Y ¿Qué es? ¿Cómo funciona SheWorks? ¿Qué es? Camilo, es mi nueva aventura y tiene el objetivo de acortar la brecha que hay entre el trabajo, las oportunidades para las mujeres y el talento que tienen para ofrecer al mercado laboral. Es una plataforma que conecta talento con oportunidades. Nos enfocamos en mujeres, en mujeres que han dejado su trabajo o que quieren dejar su trabajo para poder tener un equilibrio mejor entre su vida personal y profesional. Como sabes que a las mujeres nos toca también el cuidado de la familia. Eso en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. Estamos comenzando con América Latina y los Estados Unidos, pero nuestro objetivo es llevarlo también a todo el planeta y por supuesto poder conectar el talento que está en un lado con las oportunidades que no necesariamente están en ese mismo lugar. Y a veces no se encuentran. Ahora, todas estas iniciativas, si no tienen el respaldo, digamos, de gente con mucho poder, con mucha influencia y con mucha plata, como que no funcionan. Es así y solamente las empresas grandes tienen gran impacto. Por eso nuestra visión es el crear una plataforma global para que cualquier compañía que quiera tener un equipo de gente talentosa, hablo de mujeres, de un equipo diverso, con personales con distintos antecedentes, educación, razas, visiones de la vida, pueda acceder a esta plataforma y pueda contratarlo y pueda coordinar el trabajo de una forma que funcione para esta persona, pero también para quien la está contratando a manera remota o a través de la nube. Iniciativas como esta, ¿quiénes las apoyan más, las izquierdas o las derechas? Porque el dinero le gusta a todo el mundo. Hay mucha gente de izquierda que, vamos, que le gusta mucho el dinero también. A la gente de izquierda le gusta tal vez más el dinero que a la gente de la derecha. He visto mucha gente de izquierda, sobre todo a mujeres, no voy a decir nombre, pero que todo el tiempo andan con carteras de marca, las señoras, y hablan del paraíso de los proletarios y viven unos penjados que vayan. Así de gusto. Sí, no, así que venga a la izquierda mil años. Pero quiero decir, esto le interesa a todo el mundo. Yo creo que le interesa a todo el mundo, Camilo, porque el mundo del trabajo está cambiando, está cambiando hacia un mundo sin fronteras, donde uno no tiene que limitarse a las personas que viven en un determinado territorio para poder encontrar a la persona ideal para hacer un trabajo. Entonces, cuando uno es un emprendedor, quiere tener a la mejor persona independientemente de donde esté ubicado. Pero si una persona también tiene talento, no tiene que decir, yo vivo en un lugar de ensueño porque me gusta, como por ejemplo puede ser Miami, y limitarse a que haya exactamente el tipo de posición que pueda emplear. Porque hoy la tecnología cambió la dinámica y esto hace que se resuelva el problema para la persona con habilidades, con talento, y también para el empleador que lo va a encontrar más rápido y muchísimo más económico porque puede acceder a talento de cualquier lugar del mundo. Silvina, hoy por hoy, el conocimiento, el talento, ¿es el principal capital o las habilidades técnicas? Yo creo que tiene que ver con una combinación entre lo que se llaman habilidades técnicas y también el talento, pero mucho más que eso, la capacidad de aprender y de reinventarse, Camilo, porque todo está cambiando. Están cambiando las tecnologías y hoy sí son mucho más importantes lo que se llaman los skills, las habilidades, que los títulos. Antes si tenías un título universitario, estabas salvado. Estudiabas, ibas a la universidad. Hoy lo que necesitas es poder aprender rápido y acceder a este tipo de formación rápida, dinámica, que te dé estas habilidades que se necesitan hoy, que por ahí son distintas de las que se necesiten mañana. Así que la flexibilidad es la reina hoy por hoy. Yo visito a mi médico, que lo quiero mucho, por cierto, y veo todos los títulos que ponen en la pared, que es cosa muy habitual de los médicos, y yo digo, so what, ya esto llega a un momento que no... ¿Está actualizado? Vamos a hablar de algo que tú y yo sabemos, porque nos movemos entre eso, los conocemos bien, los millennials. Porque como estamos ahí casi, casi con los millennials, mirándolos bien, los millennials tienen un problema. Ellos no quieren ser empleados, quieren ser empleadores, quieren ir por libre. Uno ve, ya no hay resumé como en nuestros tiempos, los millennials trabajan tres meses aquí, me voy, trabajo cuatro meses en CNN, después me voy a Fox o me voy a Telefe. ¿Va a ser un mundo de empleadores del futuro, entonces? Yo creo que va a ser un mundo de autónomos, de empleadores, de gente que trabaja de manera flexible, independiente, como dirían los israelíes, como independent nations, ¿no? Como de personas que van a armar su propia empresa, que van a ser microemprendedores, y estos millennials que dices van a ser el 75% de la fuerza laboral, y tal como decís, no quieren trabajar de 9 a 5, el 9 a 5 es de los 70, ya de los 80, hoy por hoy es la búsqueda de un modelo de trabajo que compatibilice con la vida, con los viajes, con la flexibilidad. Tienen más calidad de vida que plata, incluso. ¿Lo puedes culpar? Aunque no tienen sexo, lo acabo de leer el otro día, los millennials pasan del sexo. Yo de eso no te puedo dar fe, así que, ni por un lado ni por el otro. Cambio de tema, cambio de tema. Tú hace unos años dijiste que creías al pie de la letra, a pie juntilla, que el futuro del mundo laboral estaba en la nube, que todo estaba en la nube. ¿Sigues creyendo en eso? Sí, fervientemente, Camilo. Creo que el trabajo es algo que se hace y no un lugar a donde se va, que a través de lo que se llama cloud technology o tecnología en la nube, la gente puede no solamente encontrar a quién, como en el amor también me sucedió a mí, a quién lo puede emplear y le puede dar la oportunidad de tener una carrera, una carrera desafiante, sino que puede coordinar ese trabajo de manera eficiente, transparente, colaborativa, estando en el lugar en donde quiera estar. Así que, cada vez más, y también para profesiones que hoy, tal vez uno pensaría que no van a suceder, como los médicos, la data, la información, hoy por hoy también se está utilizando y se está administrando a través de tecnología basada en la nube y de lo que se llama data science o datos científicos o ciencia de la administración de información. Y ni hablar de la televisión, y ni hablar de la televisión que va cambiando día a día. O sea, yo cada día llego al estudio con un poquito de miedo porque digo, mañana tendremos trabajo, porque todo el mundo ve la televisión ahora en streaming. Claro, pero tendrás trabajo también a través de distintas plataformas. La gente talentosa va migrando a las plataformas de acuerdo a lo que ellas vayan evolucionando y de dicta el mercado. Así que, al final del día, lo que cambia es la pantalla. O sea, si tienes dos dedos al frente, mantienes el trabajo, es la idea. Si te actualizas y te acomodas a que... Si te reinventas. El próximo libro tuyo, porque el primero que escribiste fue marketing del mundo digital, era así. Sí, señor. Pero ese tiene ya como... ¿Cuántos años? Y tiene como cuatro años. Ya, obsoleto. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene uno que se va a llamar scare the rules, que es decir, las mujeres dominarán el mundo y que van a hacer entrevistas en profundidad y consejos de mujeres exitosas para otras mujeres para ayudarlas a que tengan éxito, no solamente en la vida laboral, sino también en la vida personal. Antes del punto final, ¿puedo decirte algo que tal vez se vaya a malinterpretar? Claro. Sí, claro. Me va a interpretar a mí, no a ti. A mí me gusta mucho el modo en que Silvina Moschini aparece en la prensa cuando da entrevistas, cuando aparece en una sesión de fotos, porque es una mujer, es una empresaria, es un brain, es un cerebrito, pero su imagen es de una mujer sofisticada, incluso ligeramente frívola, inteligentemente frívola, incisiva, pero al mismo tiempo capaz de explicar como si del santo grial o de la partícula de Dios o física cuántica se tratase, ¿por qué prefiere una cartera de cierta marca a otra? Mi pregunta es, ¿por ahí también van los tiros? En el mundo laboral de hoy, ¿no vale la pena ser únicamente un cerebro y ser un pesado? ¿Hay que saber venderse? Yo creo que sí, la imagen también vale más que mil palabras y al final del día somos mujeres, no porque nos guste la tecnología tenemos que convertirnos en un ogro, nos gusta la moda, nos gusta salir con amigas, nos gusta compartir cosas frívolas y es parte de las múltiples personalidades que uno tiene en una misma persona. También soy una chica de campo, me gusta rescatar animalitos, me gusta compartir. ¿Cuántos han rescatado ya? El año pasado 37, que le conseguimos casa y yo me quedé con dos. O sea, ¿tienes perrito? Tengo perrita. Porque Silvina ha perdido su perrito a principios de este año, ¿verdad? Y sé que la pasó muy mal, pero yo siempre digo a la gente, si pierdes a tu perrito, no te quedes sin otro. Como acompañan, como acompañan. Corazón, muchas cosas buenas. Muchísimas gracias, Camila. Muchas cosas buenas. Silvina Moschini. Pausa y ahora un poquitín de música.